Hace mucho tiempo que partí Dejando en una madre un dolor Otro de sus hijos que se va Lejos de su tierra y de su hogar Quiero regalarte esta canción Madrecita buena no llores más Y un abrazo fuerte te daré Para que siempre seas feliz Y un abrazo fuerte te daré Me dio la vida y el amor Calor de sus manos al crecer En las noches frías me arrulló Y me dio su santa bendición Quiero regalarte esta canción Madrecita buena no llores más Y un abrazo fuerte te daré Para que siempre seas feliz Quiero regalarte esta canción Madrecita buena no llores más Y un abrazo fuerte te daré Para que siempre seas feliz 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 Y un abrazo fuerte te daré